Que agente, como están? ¡Vamos! ¡Vamos! Quiero ver una cosa, un segundo Que ludo, que lida Yo creo que esto La calidad de las sombras no creo que influya mucho en el juego, la verdad Me va a dar un poco más de FPS O sea, no es que tenga pocos FPS, es porque no los tengo Y sé que con pantalla completa se vería con Se vería con más FPS Pero me conformo con 60 FPS La verdad El uso de la carga completa se vería con más de FPS ¿Qué es el más? El uso de la carga completa, la carga completa se vería con más de FPS Ahí hay alguien ahí, ojo Ahí hay alguien ahí arriba Ahí hay alguien ahí Ahí hay alguien ahí arriba 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 Ahí ahí arriba Ahí ahí arriba Ahí arriba Ahí arriba Ahí arriba Ahí arriba Ahí arriba ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!